Bueno señores, sigue el presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona realizando nuevas designaciones. Y para este día no fue tan activo con las designaciones, pero sí designó Luis Abinader su consultor jurídico para el gobierno que inicia el próximo 16 de agosto. Luis Abinader designa o nombra a Antonio Antoliano, Antoliano Peralta, como se había ya anticipado en este programa. Antoliano Peralta será el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El jurista Antoliano Peralta Romero será el nuevo, aquí dice el procurador del próximo gobierno, pero no es procurador, es el consultor jurídico, se equivocaron, me dijeron procurador en una nota que estoy leyendo aquí, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El destacado jurista se desempeñó como coordinador legal de la campaña de Abinader en el proceso electoral. Antoliano Peralta Romero es abogado con 38 años de ejercicio profesional continuo, durante los cuales ha fungido como abogado litigante y consultor para entidades públicas y privadas. Obtuvo el título de derecho en la UAS y posee un máster universitario en Derecho Administrativo y Gestión Municipal otorgado por la Universidad de Castilla, allá en España. Ha participado en muchos seminarios, en el ámbito académico se ha desempeñado como profesor universitario y como capacitador para la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, así como para el Colegio de Notarios de la República Dominicana. Por lo menos hay un funcionario diferente a lo que había venido nombrando, Luis Abinader, esgresado de la UAS, no de la élite, no de estos que vienen de esas universidades privadas, sino de la UAS y será el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero. Vamos a esperar que Antoliano pues haga su función y pues tenga un papel interesante. Otro que fue designado hoy por el presidente electo Luis Abinader fue, y aquí tengo la foto, Arno, Antonio Almonte. Antonio Almonte ha sido anunciado por Abinader como su ministro de Energía y Minas. Antonio Almonte es un destacado técnico del área de Energía y Minas, ligado al Partido Revolucionario Moderno. Entonces es el nuevo ministro de Energía y Minas. Y ya pues ahí se descarta entonces a Ramón Alburquerque, que era uno que sonaba para ese puesto de ministro de Energía y Minas. Y se espera entonces que Alburquerque pues consiga otro puesto, puede ser la CDE o Punta Catalina, otro puesto. Antonio Almonte Reynoso fue director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial Indotel durante el año 2000-2003 y director de la Comisión Nacional de Energía. Tiene amplios conocimientos en este asunto energético. En Indotel dirigió el proceso de desvinculación de ese instituto del Banco Central y su conversión en el actual Instituto de Investigación y Biotecnología Industrial. En la Comisión Nacional de Energía condujo el proceso de elaboración del Plan Energético Nacional 2004-2015, así como la propuesta de reforma del sector eléctrico dominicano en junio de 2004, por encargo del Poder Ejecutivo mediante decreto 136-3. Fue también director del Instituto de Física de la UAS, donde ejerció la docencia de grado y posgrado por largo periodo. Almonte ha investigado y escrito extensamente sobre el Sistema Eléctrico Nacional y sobre el sector de los combustibles. O sea, ahí tiene otro funcionario designado que no está vinculado al sector empresarial que parece que fue el sector que primero resolvió el presidente salir de él y colocarle todo a su gente porque todas las designaciones que hizo adelante, todas tenían que ver, no tenían vinculación con el sector empresarial. Hoy anuncia dos, dos que no tienen que ver directamente con el sector empresarial y que sí tendrán importantes funciones en el gobierno, que son el consultor jurídico y el ministro de Energía y Minas. Falta mucho, mucho por designar. Muchos funcionarios que están sonando pero todavía no logran, o sea, Abinader no anuncia su designación. Pero esperemos a ver qué va a pasar en los próximos días porque son muchas, son muchas las funciones que tienen que llenar los presidentes y tiene que el presidente Abinader que ir nombrando a toda su gente. Hay gente que suena para cargo y uno dice, pero ¿cómo es? Por ejemplo, el hijo Jaque sonaba para agricultura, ahora dicen que no, que el hijo Jaque va a ser el cónsul en Nueva York. Acá hay como este cambio de agricultura a un consulado tan importante como el de Nueva York, pero sí, hay que anotar esto. El cónsul general en Nueva York tiene que ser una persona que no sea ni residente ni ciudadano de Estados Unidos. Entonces, tiene que enviar uno de aquí hacia allá para ejercer esa función de los cónsules y los vicecónsules. Deben tener esa condición, que no sean residentes ni que sean tampoco ciudadanos del país donde van a ejercer. Y por eso se da como un hecho que Abinader va a enviar un cónsul desde aquí. Y está sonando que posiblemente el cónsul que se designe en Nueva York sea Eligio Jaques. O sea, todavía, señores, falta designar el director general de aduanas. Y se espera que el director general de aduanas, según se adelanta, sea Ito Bisonó. Y precisamente, a Ito Bisonó lo vieron ayer, que acudió a reunirse con el presidente electo, quien está despachando desde el hotel Nicolás Diobando. O sea, parece que a Ito lo mandaron a buscar para hablar algo de sus funciones. Y lo que se espera es que a Ito sea anunciado como el futuro director general de aduanas. Esperemos a ver si se le da esto a Ito Bisonó. Vámonos a la pausa. Regresamos de una vez con más del contenido de este espacio En Política con William Rodríguez por El Puerto TV.